Gente, hoy primera manito de masilla Le dimos a toda la banda que cubría la parte de la fibra La proa, no me alcanzó un kilo, no me alcanzó para este lado de la banda Me alcanzó la mitad de la popa Sí, acá arriba, acá arriba sí me agarró la banda Pero para ser la primera vez que uso masilla, bastante bien Me costó un huevo, es dificilísimo ponerla, es difícil Pero bueno, hay que darle dos o tres manos de masilla, lijar, masilla, lijar y va a quedar bien Estoy viendo y estoy pensando que color lo voy a pintar porque quería hacerlo con blanco Pero es muy sucio y las matanzas que pienso hacer acá arriba Voy a vivir lavando el bicho este Así que bueno, por ahí le tiro un verde o un camuflado Estamos pensándolo Pero ahí va Va mejorando De a poquito De a poquito falta menos Ahí estamos De a poquito De a pues De a будем De a